Sí, buenos días Rafa. Una situación lamentable, repudiable, indignante por la violencia que tienen estas personas que ingresaron hasta el domicilio de la grandiosa Bertita, Berta Brito, la histórica fondera del Parque O'Higgins, quien en la jornada de ayer, cercano a las 22 horas, fue víctima de la delincuencia de una banda organizada, de un dato, porque ella así lo escuchó dentro de la conversación que tuvieron ellos cuando ingresan hasta su casa. Lo hicieron violentamente, con armas de fuego, intimidaron a toda su familia, los amarraron y golpearon a su hijo puntualmente, y todo delante de los ojos de ella y también de su nieto, de 6 años. Agradecemos a Bertita, quien está acá con nosotros, quien nos recibió en su domicilio y quien nos va a contar la violencia de estos tipos que los amarraron, los golpearon. Cuando yo sentí lo que pasaba, yo me afirmo de ahí porque pensé que me iba a caer, y no me imaginé nunca que era un robo así, y como que quería abrazar a joven, no sé. Y cuando veo la pistola grande, y le digo, me dijo, tranquila Bertita, venimos por el oro y por la plata de la fonda. Bertita, eso que dicen, venimos por el oro, por la plata de la fonda. ¿Cómo parte este robo? ¿A qué hora llegan? ¿Cuántos tipos son? ¿Cómo ingresan? Eran como las nueve, nueve cuartos, y mi hija venía llegando a la iglesia. Y cuando le digo yo, mijito, yo no tengo ni plata para la fonda, ni tengo oro. Yo la fonda la trajo de la siguiente manera, yo pido la plata al banco, cuando termine de trabajar, voy y pago, porque la fonda es cara y no tengo la plata, pero siempre lo he hecho igual, le dije. Así que yo no tengo plata, la única plata que tengo es una socherita que está encima de la cama, que tiene como 200 mil pesos. Que no la encuentro, no la encuentro. Me decía, ven a sacarla. Y yo le dije, no puedo porque estoy amarrada. Y ahí después la encontraría seguramente. Bertita, estas personas decían que venían por un dato. Venían por un dato, ¿qué más? Entre ellos, yo estaba ahí sentada, ahí me tenía en el suelo con mi hija amarrada a las dos. Y uno le dijo, ¿viste que fue mal el dato, güey? ¿Viste que fue malo? Y le decía, por un dato. Y a mi hijo le decía, ¿sabes que te vendieron? Le decía, ¿sabes que te vendieron? Bueno, estos tipos, según lo que pueden recordar ellos, porque son momentos de adrenalina, de miedo, de temor. Son alrededor de seis las personas que llegan cercano a las nueve y media de la noche. Hasta acá está la comuna de San Joaquín. El pasaje San Gregorio, una casa en donde vive Bertita junto a su familia. Ingresan por una de las puertas, rompen esta misma, que tiene una medida de seguridad, pero en ese momento no se encontraba con el pestillo, porque estaban próximos a acostarse, a ir a descansar en esta jornada de domingo. Y es ahí cuando ingresan estos tipos, estos antisociales, que entran con revólver, entran con pistolas, con metralladoras automáticas hasta este lugar. Intimidan a todas las personas que están en ese momento en el domicilio. El hijo de Bertita, su hija, también su nieto pequeño de seis años y también la dueña de casa, Bertita, quien nos está recibiendo en este momento. Los amarran, los amarran de pies, los amarran de manos, los amenazan, los intimidan en todo momento con las armas de fuego. Y es ahí cuando entre ellos comienzan a discutir, discuten, también hacen este intercambio de palabras y hablan de este dato, de este mal dato que tienen. Le dijo uno al otro, viste, te datearon mal, le dijo, no hay plata, le dijo, te datearon mal. Y empezaron a ir delante de nosotros, como a discutir, ahí dije, ya vamos. Y en eso, lo uno de nosotros quiere que se acuerdan, y nos apagaron todas las luces, todas, todas, las del comedor, las de acá, todas. Nos dejaron oscuras. Y ahí yo no sé cómo mi hijo se asustó, y ahí no sé qué me fue a soltar a mí. Y los cordones están ahí en la cocina, los cordones que me agarraron y me dejaron el bracito morado, donde me apretaron las manos. Muchachos, fue un robo violento que, aparte de intimidar, aparte de intimidar acá a la familia, también está el robo de especies. Está el robo de televisores, de aparatos tecnológicos, de tres automóviles. Tres automóviles, uno de alta gama, otros dos con los cuales se moviliza la familia. Hace pocos instantes, Carabinero confirmó que pudo encontrar uno de estos vehículos en el sector de San Bernardo, justamente ahí, por donde están estas zonas vacías. Estas zonas donde no hay tanto tráfico, donde no hay tanto tránsito, y es ahí en donde se puede dar este vehículo, que en estos momentos se encuentra siendo periciado. Guillermo, sí, muchísimas gracias. La señora Bertita nos escucha, ¿no? Para poder hablarle directamente, quiero agradecerle que nos haya abierto las puertas de su casa, que nos esté contando y relatando lo que ocurrió. Y sabe que cuando escuchaba temprano en la radio declaraciones, y la vemos ahora, y nos relata lo que pasó, el momento al momento, ¿cuánto tiempo duró todo esto? Porque me imagino que tiene que haber sido eterno, como bien decía, lo único que quería es que se fueran. ¿Cuánto duró todo desde que entran hasta que se van? Calculamos que pueden haber sido unos 20 minutos que estuvieron ellos, pero para nosotros fue una eternidad. Hasta que salieron con todos los vehículos y todas las cosas. Calgaron todo y se fueron con todo. A mí me dejaron sin ropa. ¿Y en algún minuto? Sellaron todas mis chaquetitas, sellaron todas las cositas de plata. ¿Y en algún minuto sintieron? Sellaron unos relojes que tenía de recuerdo. ¿Riesgo de que hubiesen corrido peligro ustedes, su hija, su nieto? Les voy a repetir yo la pregunta, muchachos, porque se le cortó el retorno al parecer. Si ustedes corrieron algún peligro, sintieron en algún momento correr en riesgo su vida. Sí, sí. Yo le pedía que no me mataran a mi hijo, que no me mataran a mi hijo. Todo lo que pedía. Por favor, hay la casa de ustedes. Le dije, haga lo que quieran, pero no le peguen a mi hijo, no me maten a mi hijo. Por favor, jóvenes, les pedí de Dios, tenga misericordia de ustedes y de nosotros. Y le hablaba de Dios y lloraba y lloraba. Miraba a mi hijo, me dijo, me veía, tranquílame. Yo le decía, tranquilito a él también. Y iban ahí y le pegaban con gusto, le pegaban como en rabia, como con envidia leían y le pegaban así, le pegaban patas en la cara. A mí no me hicieron nada, gracias a Dios, me respetaron mis sayos tal vez. Y bueno, estos jóvenes tendrán que pensar y saber que nosotros somos de trabajo. Porque yo creo que esto, más de algún conocido de mi hijo hay, porque me trae muchas malas espinas. ¿Cómo fue esto? Mucho, mucho porque llevarse televisores, llevarse cositas de plata, llevarse la ropa, la ropa mía. Entonces, pienso de que haya producto que le decía, como a mi hijo usted vendieron, pues vos ahí le echan a rabata a mi hijo. Le decía, a tu amigo usted vendieron. Ahora sí lo escucha muchachos, hola Bertita. Sí, hola Bertita, Gonzalo, por acá. Le mando un abrazo en primer lugar. Me alegro de que al menos usted esté bien dentro de lo posible. Pero cuando comunicamos este tipo de cosas, inmediatamente pienso cuántas familias han enfrentado una situación tan terrorífica como esta. Porque estos asaltos se repiten más de lo que quisiéramos. Entonces, quería preguntarle por su nieto de seis años, que también estaba al momento de este atraco. ¿Él vio todo lo que pasó? ¿Qué pasó con él? ¿No le hicieron nada? Todo. Su mamita tuvo que bajarlo en brazos al segundo piso y lo vieron botadito en el suelo y le decía, le van a pegar a mi papito y cuando me veía amarradita a mí, le decía, ¿por qué tiene amarrada a la berta? Y yo ya le oraba y le oraba. A mí lo único que hacíamos era orar y pedirle a Dios que se calmaran, que se acuerdan luego, que yo no tenía plata ni oro. Porque no tengo plata ni tengo oro aquí en mi casa. Yo el oro lo vendí todo, mucho tiempo. Yo no usó, he tenido un arito chiquitito, lo primero que me sacaron. Pobrecido, imagínese el trauma para él, para el chiquitito, van a tener que ayudarlo ahí y contenerlo mucho también, Bertita. Y lo otro, ¿es primera vez que usted enfrenta un asalto ahí en su casa en San Joaquín de este tipo? Y me da la impresión que usted tiene sospechas, como que el dateo fue muy, muy, muy raro, ¿ah? Sí, sí, tenemos. Y yo creo que fue una persona que yo lo miré bastante y que es de por ahí que cerca de la casa, unas dos, tres, cuatro cuadras de la casa. ¿La reconoce? Sí, me trató de Bertita. Nunca me hicieron nada. Y me dijo, tranquila nomás, Bertita, y ahí le dije, yo créame que yo no tengo plata. Le volví a repetirlo. Y no tengo oro. Y en serio me crecieron, porque no tengo. Y ahí las características de las personas que estuvieron ahí, entiendo que eran seis, todos hombres, jóvenes. ¿Había uno solo con una pistola cuando usted nos relataba? No tan joven. Ya. Todos con pistola. Todos con pistola. Todos, todos, todos. Con pistola, esas más grandes, no sé cómo se llama, automática. Usted dice que ubica a uno al menos al que la llamó a usted por su nombre, se le hizo conocido. Creo, creo que, creo que lo conozco. Creo, creo saber que es él, pero me voy a averiguar bien primero. Claro, porque eso puede ser importante para la investigación. Ahora, ¿hay harta imagen de lo que pasó? Ojalá que no. ¿Hay harta imagen, ah? Usted tiene harta cámara ahí. Sí, como una cebolla. Ah, además. ¿Ah? Que su casa tiene cámaras de seguridad. Sí, tenemos cámaras y vieron lo de la vocal, vieron lo del carabinero de las 50, vinieron los otros carabineros también. Y muchas gracias le doy a ellos públicamente porque se portaron demasiado bien con nosotros. Esto fue a las nueve de la noche y ahora son las ocho de la mañana y nosotros no hemos dormido nada. Pobre. Pero usted la vamos a dejar en un ratito más entonces ya para que pueda descansar. ¿Sabe que antes de eso usted hablaba de las huellas? Las huellas que tomaron, quiere decir que estas personas, estoy pensando si eran profesionales de los robos, ¿cuántos resguardos tenían? ¿Los vemos con capucha en las imágenes? ¿Había algún otro...? Y mascarilla. Y mascarilla. Bueno, mascarilla. Con gorro de lana y con mascarilla normal. ¿Y tomaron algún otro resguardo? ¿Rompieron alguna de las cámaras? ¿O en ese sentido no se cuidaron demasiado de ser grabados e identificados por ustedes? No, porque yo tengo una cámara en la otra casa y de ahí se va a ver para acá. Y mi carabineros vino y la vio y juega a las nueve como cinco o diez minutos. Y ahí se ve cuando están cargando las teles en el auto de mi hija. Sí, Guillermo, tú nos decías que además trajeron tres vehículos, los tres vehículos de la familia y que uno lo habían encontrado. ¿Sí? ¿Y lo encontraron cerca? Sí, sí. Sí, mira, hace pocos instantes, cercano a las siete de la mañana, fue donde encuentran este vehículo de alta gama, Maserati. Lo encuentran en el sector de San Bernardo, en la altura del sector de Maestranza, que es un lugar característico en donde últimamente se han podido encontrar este tipo de vehículos que previos son robados en distintos puntos de la capital. Son tres los vehículos que son robados justamente acá de la casa, incluso acá a la familia los intimidan, les consultan por las llaves, las encuentran. Incluso toda la casa queda prácticamente desordenada, destrozada, producto del actuar de los tipos, que estuvieron cerca de entre 20 y 30 minutos dentro de acá del interior, donde roban televisores, computadores, celulares, dinero en efectivo, que es lo que le roban a Bertita, que incluso ella dice que tiene ahí dinero en efectivo, poco dinero lo que tiene. Doscientos mil pesos, presidente. Pero entre todas las especies se puede hacer un avalúo, claro, se puede hacer un avalúo de cerca de 100 millones de pesos este robo con intimidación. Carabineros llega hasta este lugar, llegan los funcionarios de la 50 comisaría de aquí de San Joaquín, también la OCAR, obviamente, para tomar este procedimiento por el robo de los vehículos. Comienza el empadronamiento de personas, de testigos, la revisión de cámaras. También podemos nosotros dar cuenta cómo en distintas puertas de acá de la casa todavía se ven estas pericias, estos polvos con el cual se logra identificar las huellas dactilares, también las pisadas de estas personas, porque son seis personas, seis delincuentes aproximadamente, que dentro de las próximas horas se puede tener también novedades. Cuando ya se encuentra este vehículo en el sector de San Bernardo, cuando ya se realizan los peritajes acá en el domicilio, y también con la revisión de las cámaras de este domicilio y también de todo el sector. Quiero invitarlos a escuchar las palabras de Carabineros, quien estuvo en este lugar, adquirió este procedimiento, y a la vuelta seguimos conversando y ampliando este hecho. Alrededor de seis sujetos hacen ingresos al domicilio de la víctima, fracturando una de las puertas, y proceden a agredir y a maniatar a las personas que se encontraban en su interior, sustrayendo una totalidad indeterminada de especies y tres vehículos. Los antisociales llegan al lugar, sustraen los vehículos y se retiran en estos. Tremendo. Bertita, pregúntale, Guillermo, nos siguen escuchando ahí ustedes. Entonces, Bertita, preguntarle, sí, a ver, después de esta situación, sobre todo lo que vivieron con sus hijos, con su nieto, ¿tienen intención de mantenerse en esa casa? Porque lamentablemente esto lo único que trae son malos recuerdos, momentos de incertidumbre. Me imagino el miedo de sentir cualquier ruido y pensar que nuevamente están rompiendo la puerta. ¿Cómo ve los próximos días para usted y los próximos meses también? De verdad que le pregunto a mi hijo qué vamos a hacer, cómo no vamos a hacerlo, pero yo no me iría de esta casa porque en esta casa están los pulmones de mi madre. Terminando mi casa, como ustedes la ven, yo no vivo de derrujo. Y son los pulmones de mi madre y mío porque yo me casé a los 15 años y yo estuve dos años en la escuela. Primero y segundo, pero creo que no me voy a ir de mi casa porque el Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor nos protege y nos ampara del solo hecho que estemos vivos. Le doy gracias a Dios que a mi hijo no me lo mataron y le doy gracias a Dios que no me mataron a mi hija. A mí no me trataron mal los muchachos y les pido a ellos que yo más o menos tengo idea de quién puede ser uno de ellos. Y yo me lo voy a averiguar bien, no voy a juzgar a nadie. Solamente les digo gracias por habernos dejado con vida. Qué increíble, ese es el gran temor, que va más allá de las cosas materiales y todo lo que ocurre también porque lo que suele suceder, lo que se percibe por toda familia que es vulnerada de esta manera es que te roban algo que es tan importante, que te roban la paz. Pero tu principal temor es ahora que no te maten. Así de fuerte. Vamos a escuchar, entiendo, el testimonio de su hijo después de lo que ocurrió. Escuchemos a su hijo y seguimos conversando con usted, Bertita, por favor, mire. Me golpearon en la cara, me golpearon en las costillas y amarraron a mi madre, me amarraron a mí y amarraron a mi hermana. Y a mi señora con mi hijo los metieron en una habitación. Sí, todavía andaban con, uno andaba con revólver, otro andaba con una pistola automática y andaban con cuchillo. Entre los vehículos y las cosas que tenemos en la casa, sí, sin darnos cuenta, calculamos unos 100 millones de pesos. Bertita, ahí cuando entran ustedes a las 9 de la noche, ¿sintieron algo? ¿Hubo la llegada de algún automóvil? ¿Algo que ustedes los pudiese alertar de lo que venía? Un inmenso golpe y sale mi hija corriendo y la puerta de una pura pata la abrieron. Lleva una puerta firme, aquí está el palito y aquí sacaron. Este palo quedó de la puerta, esto quedó del marco. Claro, y donde justo estaba la chapa. Y teníamos puerta de fierro, pero no la habíamos puesto porque mi hija recién venía llegando de la iglesia. Y toda la noche la dejamos con chaves. Pero bueno. Porque es tan temprano que, como les digo, yo le dije, tengo hambrija, quiero que me diga este cito. Cuando en ese acento yo, pero este ruido, este palo que sacaron de la puerta, yo lo sentí como que habían quebrado un vidrio de la galería. Porque así se sintió como vidrio, no se sintió como madera. Fue tan fuerte la patada que dio el personaje que las cámaras que vieron acá, carabineros, que están en mi casa, sale todo clarito. Cargaron las teles en el auto de mi hija, todo eso. Si el tema es que cuando quieren, Guillermo, cuando quieren entrar, cuando quieren entrar... No, gracias, no recorrieron toda la casa. Fue mi dormitorio y el dormitorio de mi hijo, nada más. Y él quedó en un livincito chiquitito arriba, que los carayos no subieron ni la tele de él ni la tele del niño. Sí, las habitaciones que veíamos que estaba todo revuelto, ahí donde estuvieron buscando, era entonces la habitación de Bertita y de su hijo. O sea, ellos iban directamente y fundamentalmente a buscar plata, plata y joyas. Y además, como no encontraron eso... El hombre me dijo, Bertita, viene la fonda, quiero la platita y la fonda, quiero el oro. Claro, claro. Y yo no tenía oro ni plata. Y no se llevaron ni oro ni plata. Se llevaron televisores y aparatos electrónicos, ¿cierto? Le eligieron mi ropa que se llevaron. Sí, sí, sí. Se llevaron televisores, se llevaron los vehículos y dentro de los vehículos, documentación importante de la familia. Se llevaron lo que comentábamos ahora, incluso con Patricio, que está hace unos instantes acá con nosotros, que se llevaron escrituras, se llevaron aparte los documentos, celulares, billetera. Todos los elementos que uno va recordando poco a poco, todavía queda toda la jornada de hoy, que lamentablemente va a ser seguir recordando este episodio y también descubriendo cosas que ya no están. Porque también se rompieron muchos cuadros. Los que tienen la fortuna y pueden conocer la casa de Bertita, saben que esta casa tiene historia, tiene muchas fotografías de momentos importantes de la fonda. y hay cuadros que se rompieron, que cayeron, y también van a ir descubriendo durante el día cosas que ya no están. Sí. Tal cual. Tal cual. Gracias a Dios que mis recuerdos están. Sí. Bertita, ¿y ahí? Toda mi gente que yo tengo aquí en la muralla, es toda mi gente que yo quiero, que me han querido siempre, a todos los canales, les doy gracias a todos los que han estado aquí a mi lado, y qué más les puedo decir, pedirle a Dios que me deshuerzo y valoro ahora para trabajar el 18, porque todos se recuperen la vida, mi hijita, menos la muerte. La muerte no tiene precio. Eso es lo importante, muchachos, de esto, y también el grado de daño que genera en una familia. Que roben en una casa. El robo, acá, aparte de las especies, aparte de las cosas materiales, acá se robó la seguridad y la tranquilidad de un hogar. Acá la familia sufrió intimidación, sufrió violencia, golpearon aquí a los integrantes de esta familia, a los hijos de Patricia, todo delante de la vista de un menor de edad, de un niño de seis años, y también la intimidación y este dato, esta información que maneja Bertita, y que también ella lo recuerda y lo dice, que le dicen los mismos delincuentes. Bertita, nosotros venimos por la plata de la fonda y por el oro, y además, entre los mismos delincuentes, está esta conversación, este diálogo en el cual mencionan de que el dato era malo. Ellos recorren, incluso vamos a mostrarle en unos instantes más, parte de cómo es el lugar de ingreso de esta banda delictual, y también hasta dónde llegan, porque ellos solamente se movilizan en tres partes de este domicilio, y también, afortunadamente, no siguieron registrando la casa. Voy a dejar un ratito acá a Bertita, vuelvo enseguida, y yo les voy a mostrar, primero, las diligencias que hizo Carabineros, en esta puerta. Acá se ve este polvo de color verde, este polvo de color verde es para identificar todo lo que son las huellas dactilares, Carabineros acá ya tomó muestra, estos delincuentes por acá transitaron justamente por esta puerta, ingresan hacia la pieza de Bertita, y es ahí, en ese lugar, en donde la registran completamente. Ahora ya se encuentra ordenada, ya está totalmente limpia, incluso ya se realizaron los peritajes, pero lo que yo les voy a mostrar acá es por dónde ingresan estas personas. Por este lugar... ¿Es la puerta de entrada de la casa? A las nueve y media de la noche, por acá, los tipos mandan una patada fuerte y rompen todo este marco, que es el palo que yo les mostraba anteriormente. Miren, esta... La puerta ya está totalmente vulnerada. La puerta, por más de que uno la deje cerrada y tenga que aplicar estos pestillos, ahí recién queda cerrada. Pero Bertita nos habla de esta reja, de esta reja que es la reja del exterior, que esta se encontraba abierta justamente a esa hora porque estaban esperando a su hija que venía de la iglesia y a esa hora, es cuando, posterior a eso, la cierran. Pero ellos llegan hasta acá, recorren toda esta parte de acá, toda esta parte del living, que posterior está la cocina, y también para el otro lado está la pieza de Bertita, que es ahí en donde roban la ropa, donde roban los televisores, celulares, y también desde acá, de este lugar, que es en donde también fue revisado por Carabineros, Jotita, muéstrame por acá, que es en donde estaban las llaves de los vehículos y que ahí es en donde logran sustraerlas y se dan a la fuga. Bertita, queremos agradecerle en nombre del matinal, agradecerle por habernos recibido en su casa por estos momentos tan complicados que son como familia y que de seguro van a traer, ojalá, informaciones positivas para ustedes y puedan recuperar la mayor cantidad de sus despedidas. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarme en estos momentos difíciles porque la verdad que uno necesita la ayuda de ustedes. Un abrazo, Bertita. Muchas gracias y que Dios los bendiga a cada uno. Bertita, que pueda encontrar algo de descanso y tranquilidad durante esta jornada y un abrazo enorme de parte de todo el equipo porque de verdad que sobrepasar una situación como esta, volver a irse a acostar. Lo decía la Bertita, más de 20 minutos. O sea, hemos estado hablando con ella más o menos, un poco menos de ese tiempo. Imagínese lo largo que se le tiene que haber hecho el que los delincuentes hayan estado en su casa. Sí, terrible. Y gracias, Guillermo, también por ese despacho. Vamos a seguir atentos a la investigación de los hechos. Seguimos con el Buenos Días a todos en este día lunes 8 con 31.